... Hay una población muy importante a la cual este polideportivo puede favorecer. No nos olvidemos que ya hay un estudio hecho en Rivera sobre cuáles serían los mejores lugares, un estudio de pre-factibilidad, donde cuáles serían las mejores opciones para una nueva infraestructura deportiva. Y dio dos lugares, que una era AFE y el otro era justamente Salesiano Don Bosco. AFE por la proximidad de la Plaza de Portes, evidentemente quedaba descartado, y entonces se decidió en primera instancia por el presupuesto participativo que salió este proyecto, la idea justamente de apostar en esta infraestructura, que esto es simplemente una primera etapa, una primera fase de entrega a la población, de reacondicionamiento, reinauguración de estas canchas, evidentemente con muchas mejoras, donde hay vestuarios, donde hay baños femeninos, masculinos, donde hay baños para discapacidad, para discapacitados también, donde hay accesibilidad para los mismos. Creo entonces que esto, la población, el barrio está con mucha alegría por lo que aquí pueda suceder, y trataremos de, con una segunda etapa, de transformar esto en el espacio, uno de los espacios más importantes deportivos de nuestra ciudad, porque aquí se viene para los próximos años un gimnasio cerrado. Pero mientras eso llegue, de todas maneras, ya para dentro de 15 días, arrancamos con clases por parte de la División Deportes, porque si bien esto va a ser un espacio abierto y lo va a utilizar toda la comunidad, como lo sigue utilizando el liceo, como hasta ahora lo ha hecho, también va a haber escuelas de handball, de voleibol y de básquetbol. Sí, la verdad que sí, librando al uso público una obra muy emblemática para Rivera, porque este espacio del Don Bosco es un espacio muy tradicional, histórico, para los que tenemos unos cuantos años viviendo en este departamento, seguramente fueron muchas las oportunidades que tuvimos, actividades de diferentes tipos, desde kermeses, hasta actividades deportivas, hasta actividades muy familiares, hasta actividades religiosas. Entonces, que hoy tengamos esta transformación de este espacio público, que haya surgido de un presupuesto participativo, que haya habido una inversión y en el marco de esa inversión haya habido una suerte de parcería, como decimos acá en la frontera, con la Iglesia Católica, donde le cede la Iglesia Católica al gobierno departamental en como dato, el terreno para que se pueda hacer esta inversión pública, con una participación de la comunidad a través de la comisión vecinal muy importante, donde vamos a ensayar un modelo de gestión diferente, con una participación activa de los vecinos. Seguramente augura, no solamente que vamos a estar disfrutando hoy de la entrega a la comunidad de este espacio tan lindo, sino que van a tener muchos contenidos y se van a poder hacer cosas muy lindas aquí en este espacio. Bienvenidos, les invito a que nos encontremos como en casa, en el gozo de una casa remozada, en el gozo de una casa que abre las puertas nuevamente para que toda la familia riverense, la familia del barrio Don Bosco, pueda volver a encontrarse en esta segunda etapa de este predio que ya tiene una historia muy larga, una historia de muchos logros, una historia de mucho esfuerzo de los vecinos, de la comunidad, que fue manteniendo y alentando actividades. Un predio donde nació el fútbol para todos los chiquilines de nuestro Rivera, cuando todavía no existía el babi fútbol, y aquí se encontraban para todos los fines de semana llenar este predio, no cabían aquí adentro. Y hoy podemos renovarlos y ofrecer un polideportivo Plaza Don Bosco, que quiere ser un lugar de convivencia, un lugar donde a través del deporte podamos cultivar los valores. Queremos que esta plaza sea una escuela de valores. La placa de cubierta avisa Intendencia Departamental de Rivera, doctor Marno Sorio Lima, Intendente Sociedad San Francisco de Sales Salesianos, Don Bosco Complejo Historia y Decorativo, obra del presupuesto participativo, oficina de relacionamiento con la comunidad, dirección general de obras, unidad de proyectos Rivera Julio de 2016. Se procede entonces ahora la entrega de llaves por parte de las autoridades municipales al cura párroco Enrique Utilicio. En estos momentos, el señor Néstor Gallo Díaz hace entrega de un obsequio al señor Intendente Departamental con motivo de la inauguración de estas obras. Gracias. 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 Gracias.